Suba o baje escaleras, yo le recomiendo Superstep. Recomendado por muchos doctores, Superstep simula la acción escaladora para reafirmar ingles, muslos, glúteos y abdomen. 20 minutos 3 veces a la semana de Superstep bastan para empezar a bajar de peso, fácil de guardar. Por su calidad Superstep es única en México, no acepta imitaciones, producto exclusivo de Telecasa. Clave Q501, 615 y 1810, precio 199 nuevos pesos. ¡Gracias!